Filtran audios donde exalcalde de Santiago admite haber recibido financiamiento de organismos internacionales para albergar inmigrantes ilegales. Hola estimados patriotas, bienvenidos al Salseo Patriota. A través de redes sociales, se filtraron algunos audios de una conversación entre el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la presidenta de la Fundación Santiago Se Levanta, Giselle Duzahubat. Si bien no hay registro de la conversación completa, se puede apreciar que discutían sobre las próximas elecciones municipales, en las que Alessandri podría postularse para ser nuevamente alcalde, en reemplazo de Ida C. Hasle. Alessandri señala que la realidad de los migrantes es objetiva e indiscutible, y que para atender sus necesidades, era necesario establecer convenios con organismos internacionales para obtener recursos. Como lo comentamos en un video anterior, el gobierno de Piñera firmó un acuerdo con la CNUR para fortalecer la cooperación en beneficio de personas refugiadas, acto que más adelante originó el programa Ciudades Solidarias, con 10 municipios adheridos, incluyendo al de Santiago. A continuación, escucharemos los audios filtrados y, a la vuelta, comentaremos las declaraciones de Giselle Dusaubat sobre la filtración y el contenido de estos audios, entre otros detalles. Apoya la difusión de este video dejándonos tu me gusta y tu comentario. Muchas gracias de antemano. Escucha como te falta experiencia, Giselle, con el cariño que te digo. La realidad de los migrantes está, es objetiva, nadie la puede discutir. Y frente a eso, los organismos internacionales te dicen, le damos recursos para la salud, para la escolaridad, para su incorporación en la sociedad, y si no, tienen que hacerlo con recursos municipales que pueden destinar a jardines infantiles, adultos mayores, a seguridad, a las plazas, a los parques, a el adulto mayor, al reciclaje, a lo que sea. Entonces, frente a eso, muchos municipios que tienen los temas de los migrantes adscribimos a estos convenios, y eso es. Pero, en fin, no hay personas que si no quieren entender, bueno, no hay forma. Por eso te lo digo, con el cariño a siempre. Felipe, a mí no me contigo ese cuento, me conozco de memoria, el acuerdo de memoria. Son ocho comunes en Santiago, la ponchatoria lo declara y la ley. Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo. Es como mantener un perro vago metido en un condominio. Cuando la gente reclama, pues le metí en el perrito, pero tú no le limpias la mierda, no limpias nada. Lo metiste adentro y le tiras la comida, para que el perro ensucie todo. Ahora, ¿cuál es el ahorro? Porque el ahorro en costo para nosotros es terrible, porque destruyen el espacio público, hay que empezar a contratar operadores políticos para el espacio público, para la seguridad, para todo. Yo creo que ahí está el negocio que tienen. Y aparte, sinceramente, ustedes tienen mano de obra barata, tienen la nana para la casa, el jardinero, toda la cuestión, pero que los buenos se mantengan en la barraca acá. Cagaron la comuna capital. Ahora, la ciudadanía cambió. La ciudadanía cambió. Si realmente anduvieron a las calles, y no hay ignorancia, no me traté de ignorante. Mira que he estudiado harto el tema. Si realmente les interesara, estarían a las calles. Y la gente está pensando totalmente distinto. El Santiago de ahora, los santequinos de ahora, no es el que tú dejaste. No es el que tú dejaste. La gente ya no es hueona. Y la gente no quiere más. Y están dispuestos a votar. Nulo. Nulo. Pero preferimos seguir con la ira así. Porque con qué cara venimos a apoyar el ira así cuando la mierda está en el lado nuestro. No podemos. No podemos, ¿cachai? Bueno, por el cariño te lo quise aclarar una vez más, pero yo trato de estar sobre bien y mal. No entro peleas chicas y a buen entendedor, pocas palabras. Si quieres entender bien, si no, perfecto. Cada uno puede tener su opinión. Te respeto, te quiero, te tengo aprecio igual. Así que eso. Y ojalá seguir trabajando y que Santiago no se vaya a la cresta. Va a depender de los vecinos sobre todo. Y en eso hay que elegir el mejor candidato o candidata. Y yo voy a apoyar. Si alguien me pide ayuda, si no, miro, tomo palco. Pero en general, yo tengo mucho cariño por Santiago y ojalá que no siga decayendo como ha estado hasta ahora. Esto que dicen voy a seguir profundizando los cambios es seguir destruyendo Santiago. Yo no creo que Santiago sea el paraíso. En ese sentido, todos los vecinos tienen que colaborar. Y el presidente Boric es un ejemplo palpable. Cuando se está en el cargo, es muy distinto y hay que hacerse cargo de la realidad y administrar realidad. Y es bien difícil y muy distinto al discurso que uno da a la galería. La situación en varias ciudades chilenas se vuelve cada vez más crítica debido a estos convenios. La filtración de estos audios solo deja en evidencia que desde hace muchos años se han tomado este tipo de decisiones y, lamentablemente, con el respaldo de políticos tanto de izquierda como de derecha. Los alcaldes que han firmado estos convenios han velado por sus propios intereses y las directrices de organismos internacionales. El caso de Felipe Alessandri, aunque sea de derecha, no difiere tanto en su gestión de lo que podría ser la de Irasi Hasle. A pesar de las diferencias ideológicas, ambos son responsables de la situación actual de Santiago. Ahora bien, luego de la filtración de los audios, Giselle Dusaubat declaró que estos corresponden a una conversación privada larga que no debió ser filtrada. Asimismo, señala que fueron seleccionados ciertos fragmentos solo para armar un show mediático sin ir al fondo del problema, que es la firma del convenio ACNUR en plena pandemia y que posteriormente fue renovado por Irasi Hasle. Dusaubat agrega que dicho convenio se trabaja a través de la Corporación de Desarrollo de Santiago, Cordesán, la cual impide su fiscalización aludiendo a su calidad de corporación de derecho privado. Estimado patriota, ¿qué opinas respecto al contenido de estos audios? Déjanos tu opinión en los comentarios, con gusto las leeremos. Y si te gustó el video, déjanos tu me gusta, así llegamos a más chilenos como tú. Un abrazo para todos, chao.